Música 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 Amigos tipo importante y efectivo para que lo practiquen y la puedan hacer a la hora de pelear esta vez con Fútbol Idales tipo importante y efectivo para que lo practiquen generalmente cuando tiran el tip mucha gente se engancha aquí, buscan tirar, buscan golpear, pero en este caso yo voy a explicarlo de una manera distinta que puede ayudarnos bastante yo lo primero que me enfoco es en hacerlo perder el equilibrio mantenerlo su mente ocupada esperando que yo le vaya a pegar pero en un momento en el que yo se la bajo suben la patada a la cabeza agarran buscan perder el equilibrio y suben la patada derecha tipo importante y efectivo para que lo practiquen y lo puedan hacer a la hora de pelear hay que mantener el programa con Fútbol Idales gracias 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 gracias